bueno amigos muy buenas tardes miren qué bonito quedaron los adornos chilero quedó muy bonito quedó todo barrosita que se ve bien bonito todos los adornos fíjate que eso es lo que queríamos ver yo quería ver cómo quedaba la corona borrada de un sol ahí está el cumpleañero miren 29 años gracias adiós adiós que lo vaya bien 29 años si mira si puro puro patojito te miran fíjate que cuando yo te vive en la calle no te miraba 10 años así es y ahí está andrés también dándole a cocinar más que todo juntar lo que es el fuego ya pues ya se echó lo que son las brasitas buenas comiditas por eso trae panes para huevos que es grande la bolsa para llevar y ahí está toñita así es y ahí está ahí está también acompañándonos de calidad y pues aquí está la parrilla sí si eso es lo que ayuda bastante cuando ponen el chipús y la parrilla empieza a botar aceite muchas gracias a mí me gusta como se mira la coronita chula se mira bonito mira está bonito está bonito no sin casaca que hoy chulo mira ahí está bien pero bien mirate rossi así porque combinó combinó bastante el color negro lo con lo que es color celeste azul lo que es blanco y el color gris porque las cortinas son color grises y pues y la corona que también tiene gris entonces no bastantes y no en milen a mover mollo y así es y ahí sí que imagínate que cuando uno está cumpliendo años lo más feliz que siente uno estar junto con sus familiares y todo eso puede convivir hoy estás en pañales serán 22 horas 22 horas como las 11 8 algo 8 9 a las 10 naciste a las 10 de la noche 10 de la noche o sea que así por decirlo así a estas horas todavía no no puede porque 22 horas y 20 horas son las 8 no hoy a las 11 ajá no hoy a las 10 que diga si hoy a las 22 horas del 29 cumpliste 29 así pues hoy a las 10 de la noche ajá ajá si pues así es va que feliz y que te parecen los adornos no es es que ahí está fuerte el calor fíjate mira que sí ahí está ay ya pues tiene 11 años 11 años creo yo va si no estoy mal va que sí ya viste ajá y después de ese tiempo ya estaba conmigo ya ah ya va ah ah o se cayó mira boris se reventó la pita ajá no el amar estaba bien calidad pero el que se lo amarró no tiene ajá ah bien la pita se reventó mira porque el que se reventó ahí se le quedaba no y la pita solo me dio vuelta yo me subí a amarrarlo yo me subí a amarrarlo pero está bien amarrado allá está ya está está listo para la churrasquera ahí ya no lo hicieron sí para que sale buenísimo y ahí está miren los ahorritos de que vaya de calidad y nada aquí en entrada pero pero por mí que hizo falta un falta un adorno gente de una forma especial ya te conviene que hubiéramos conseguido unos dos mira boris qué opinas hubiéramos o que este hubiéramos conseguido unos dos cómo se llama dos animalitos de aquello uno aquí y yo estoy en la esquina mira ahí ay dios papadito el toque final Toñita cómo no nos conseguimos dos animalitos de aquello uno en cada lado de la mesa que cantaba el rey hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti el día en que tú naciste nacieron todas las ranas y estamos en el mundo no 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 debías de que feliz cumpleaños pues porque imagínate que es una felicidad muy grande pues así que un abrazo ahí a la jefecita un abrazo ahí a la jefecita de una vez sí ajá ajá si hay uno que hace encima ajá creo que sí miki o ajá y les no nos gusta pero nos entretiene así ya nos enteramos de que va a venir que quiere venir a conocer al novio a ver de repente yo chilero que hoy chilero ay ya lo colocaron el de llave ya colocaron el de llave si se había desatado hoy sí quedó nítido miren andrés allá está ya ajá está viendo ahí que andrea está ahí ya más que toque a que agarrar cocinando y que haga le da el sabor y dando la vida y dando la vuelta carne a la máscara sí pues entonces ya casi íbamos a a disfrutar de un delicioso almuerzo pues y qué bueno que te gustaron los ahorros como quedaron fíjate no es quedó chilero va ah sí y eso es bueno voy a tratar unido ahí como grupo pues para cualquier cosa estamos todos para ayudarnos entonces vamos a vamos a finalizar acá y todos nos vemos hasta en un próximo vídeo amigos bendiciones gracias